En la dinámica de gran hermano, donde la convivencia entre personas desconocidas es el eje central, también surge la preocupación por la mascota que comparte el espacio con los participantes. En este caso, Arturo, el perro de la casa, ha sido objeto de inquietud debido a incidentes recientes, como la agresión que sufrió por parte de otro concursante. El reclamo por el bienestar de Arturo no se hizo esperar. Durante una emisión de Los Ángeles de la Mañana, Ángel Debrito dirigió sus críticas hacia Santiago del Moro, conductor de gran hermano, instándolo a tomar medidas inmediatas para resolver la situación del perro. Debrito expresó su preocupación, afirmando que ya era hora de liberar al perro y sacarlo de la casa. Este reclamo desencadenó un debate entre los presentes en el programa, quienes compartían la opinión de que la mascota merecía ser rescatada y protegida. El amor por los perros, un sentimiento compartido por muchos en la sociedad argentina, motivó las palabras enérgicas de Debrito. Responsabilizó al equipo de producción de gran hermano por la situación, calificándola de caprichosa y desconsiderada hacia el bienestar del animal. A través de sus comentarios, Debrito instó a Del Moro a actuar con urgencia y a tomar medidas para garantizar la seguridad y el cuidado adecuado de Arturo. El debate se centró en la necesidad de proteger al perro y sacarlo del entorno que podría representar un peligro para él. Debrito enfatizó que, independientemente de cualquier accidente que pudiera ocurrir, lo más importante era garantizar la seguridad y el bienestar del animal. Cuestionó la razón detrás de mantener al perro en la casa por más tiempo del necesario, instando a la producción a reconsiderar su decisión y actuar en beneficio del animal. En resumen, el reclamo de Ángel Debrito por el bienestar de Arturo, el perro de gran hermano, destaca la importancia de considerar el cuidado y la seguridad de las mascotas en entornos como éste. Su intervención resalta la necesidad de actuar con responsabilidad y sensibilidad hacia los animales, incluso en situaciones mediáticas como un programa de televisión. La discusión generada refleja la preocupación y el compromiso de la sociedad con el trato ético hacia los animales. ¿Qué pasó con Arturo? No, terrible. Vamos a ver lo que ha pasado con furia. Y ya están los de huellitas reclamando que el perro sigue secuestrado ahí. Del moro, larga al perro de una vez, ya está, ya está, suéntenle. Pero en realidad esto es para seguir demostrando la violencia de una persona, o sea, la están enterrando, porque si sacan al perro de ahí, hasta la cuidan a ella. O sea, yo que pienso en los perros, claramente, yo que pienso en el perro, saquen al perro de ahí, o sea, no se puede seguir teniendo a un perro que siga sufriendo. No se puede, aparte vive en violencia. A ver, póngalo. La verdad no se entiende. Póngalo. Que su hueque baja, que no sé qué pasa, que la condición hermana va acabando con la rosa cuando pesas en la vida. ¡Dale! ¡Abre! Bueno. Muy fuerte, muy fuerte. No, de cuarta. Dicen que estaba acomodando el cambio. Me parece que ya está, si la gente la sigue queriendo a esta chica, después de haber hecho esto, me parece que el perro no puede pasar por esto. No, no puede pasar por esto. No, a mí me da re lástima el perro. Aparte con todo el maltrato que pasa, ¿sabes? Laura Uffal dijo que esto no existió, que la inventa. ¿Quién dice? ¿Qué es un fake? La loca de Uffal. ¿Qué es inteligencia artificial? No, pero esto salió en Telefendi, go, ahí está. ¿Esto pasó? ¿Pero qué es inteligencia artificial? No, no sé, parece que el perro pateó a Uffal y quedó loca. Son patéticos. Este perro viene de maltrato. No, pero aparte de venir de maltrato, ¿cómo maltrata a la gente y a los animales? ¿Qué les pasa? Si vos estás favoreciendo de esa manera. Están dando un ejemplo de que esto se puede hacer. A los niños, sobre todo, que el perro cada vez la sigue para jugar. Bueno, es que también... Yo cuando corro en mi casa, el perro corre y salta. Sí, totalmente. El problema es... Son cachorros. Este es un cachorro. Cuando termina esta parte del video, ella dice que lo estaba corriendo porque tenía... ¿Eso es correr? Pará, pará. El problema es que estas son actividades que ellos están corriendo de acá para allá. Me parece a mí... No lo sabe. Pará, por eso. Me parece a mí que ellos en esos momentos deberían decir el perro... Que salga de acá, saquen afuera para pasear porque se excita el perro también. Claro. El perro te ve correr y no entiende que estás haciendo un juego para gran hermano. Por supuesto. Por algo no veo este programa. Cuando entraron los familiares, lo sacaron al perro porque entendieron que era una situación que iba a ser hiperestimulante para... Claro. O sea, hay que saber manejar estas situaciones. La verdad que los de Huellitas tienen razón. Me parece que ya estaría lo de Huellitas. Es que ya lo hacen por... Devuelvan al perro. Ya, esto es culpa del programa. Ya es capricho. Es por Sonia. Sacá el perro, dejate de joder. Yo me acuerdo cuando... Ya pasó la gracia al perro. ¿Hasta cuándo lo van a dejar ahí? Hubo una época en que al programa Showman...